Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Hotel VIP tendrá su programa en vivo como la casa de los famosos México. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. Durante la conferencia de prensa donde se presentaron a todos los personajes involucrados en el nuevo reality show de Canal 5 Hotel VIP, se dio a conocer que además de la competencia de los famosos, habrá un programa en vivo donde se analizará lo que ocurrió dentro del hotel, con invitados muy especiales. Los encargados de presentar este programa especial llamado Hotel VIP en vivo serán Mariana Echeverría y Luis Potro Caballero, quienes estuvieron conduciendo la conferencia de prensa. Los productores Jordi Rosado y Manolo Fernández revelaron que esta será la forma de brindarle un toque especial a la competencia, ya que contará con las experiencias y vivencias en vivo de sus participantes. Cada programa contará con la participación de los famosos involucrados en las mayores controversias, peleas, romances y eliminaciones para que puedan dar su punto de vista de lo que vivieron dentro del hotel VIP. Recordemos que este reality show ya fue grabado en su totalidad en Sudamérica, pero debido al éxito de la casa de los famosos México con las galas en vivo, se tratará de emular el fenómeno que fue la casa con programas en vivo del hotel VIP. No te puedes perder el gran estreno de Hotel VIP por Canal 5 este próximo miércoles 16 de agosto a las 8 de la noche. Durante la conferencia de prensa acudieron varios de los famosos que participaron en la competencia, como Marta Figueroa, Natalia Sutil, Bielga Valenzuela, Manola Díez, Gomita, Mariana Ávila, Roberto Tello, El Chevo, Ligio Uriarte, Silverio Roqui, Peewee, Fernando Zagreb y Tefi Valenzuela. Jorge Burrovan Rankin, Cristian Estrada y Nicolás Vallejo Nájer Acolate no pudieron estar presentes, pero también podrás disfrutar de su presencia de lunes a viernes en la competencia de Hotel VIP. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta ahí en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima, bye bye.